Integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública evitaron que un hombre se lanzara desde lo alto de un edificio en construcción en Jalapa, Veracruz, la mañana de este domingo. A través del sistema de videovigilancia permanente, fue como las autoridades detectaron que un hombre pretendía lanzarse de una construcción en Boulevard Rafael Guizar y Valencia. El sujeto tiene 26 años de edad y fue salvado por un agente que lo jaló de la cornisa del edificio. Después del rescate, fue canalizado para ser atendido por una unidad médica.